¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Rich y en este video vamos a ver los 4 pasos que no deben de faltarte en la impresión 3D para que salga tu impresión perfecta. Paso número 1. Una vez que ya tienes el modelo, vamos a prepararlo para impresión en el programa Litchi Slicer, que es el que yo uso. Vamos a hacerle los soportes para que quede muy bien la construcción. Una vez que ya lo tenemos, vamos a exportarlo para que esté listo para la impresora. Paso número 2. Pasamos el archivo en una memoria y vamos a dejar que la impresora haga todo el trabajo. Vamos a dejar que imprima y vamos a estar revisando la impresión cada cierto tiempo. En este caso esta se tardó alrededor de 4 horas y media. Solamente hay que revisarlo para ver que todo esté saliendo bien. En caso de que no, hay que parar la impresión. Paso número 3. Una vez que terminó de imprimir, vamos a proceder a revisar la pieza. Vamos a limpiar perfectamente. Vamos a echarle un poquito de alcohol isopropílico. Vamos a separarla de la base para poder empezar a quitar los soportes. Eso sería lo más importante. Vamos a meterla en alcohol isopropílico y vamos a secarla al sol para que quede curada. Paso número 4. Revisar bien la pieza y quitar todos los excedentes de los soportes con mucho cuidado. Porque puede haber elementos muy delgados que pueden romperse a la hora de estar limpiando. Algo que me gusta mucho es que la pieza, aunque es muy pequeña, los detalles están perfectos. Y el acabado que tiene la resina gris me gusta mucho porque parece como si fuera de piedra. Espero que este video les haya servido un poco para entender todo el proceso desde el inicio hasta que ya tienes la pieza en tu mano.